Música ¡Chao amici! ¿Cómo estáis? Bueno, aquí arrancamos el viaje ¿Cómo te hago? ¿Qué hacemos por aquí? Eh, Luis, saluda. Comienzo del viaje y hemos tenido un pequeño problema, ¿no? ¡Chao amici! ¡Chao amici! ¡Andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! ¡Chao amici! ¡Chao amici! ¡Eh! ¿Cómo te llamo, Braulio? ¿Es que sí, Charlie? ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! Ahí va! Ahí va, ahí va el Fluminel, un cubo baja ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡Ha! Barranco Cueva Vamos a hacer un precio especial para Luigi ¿Cuánto costa? ¡Está frío! ¡Cuánte y la diventa con cadavista! ¡Cuánto da iguales! ¡Que se se nos filen! ¡Cánto y las maletas! ¡Cuánto por el cañón! ¡Cuántos! ¡Las salobras! ¡Cuántos que nos colamos! ¡Cuántos que nos colamos! ¡Cuánto de verdad, por favor! ¡Cuánto de verdad, por favor! ¡Cuántos que nos colamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bongiorno, Braulio! ¡Bongiorno, que me va! ¡Que vamos a hacer! ¡Voy! Espera. ¡Bongiorno, para la mañana! ¡Vamos a hacer el primer barranco! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Lecilla! ¡Vivo! ¡Vivo, rato! ¿Qué es esto? ¡Vivo, rato! ¡Claro, claro! ¡Está claro! ¡Cuánto cabrón ha hecho! ¡Habías dios de una albicina! ¡Arriba! ¡Alma, alma! ¡Ai, pa! ¡Ai, pa! ¡Ai, pa! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Venga, vamos a calar, cerreña saltando. ¡Caltare! Estoy ya un poco hasta los cojones. Estoy un poco hasta los cojones. No sé por qué no le gustan los cañones. No sé por qué no le gustan los cañones. A ver si encontrábamos alguna poza. A ver si encontrábamos alguna poza. Y seguro hay unas mozas. Y seguro hay unas mozas.